Vamos a empezar con las chivas. Van por un buen camino, buen rumbo con Leaño después de esta victoria sobre un Toluca que también dejó mucho que desear. Toluca, yo pensaba que iba para más en el torneo, pero... Tú lo viste el partido. Fue aburridísimo el partido. Guadalajara tomó más la iniciativa, llegó más a la portería contraria. El equipo de Toluca atacó poco, depende de Zambuesa, lo que haga Zambuesa. Zambuesa salió en mal día, sí. Salió en mal día, no jugó bien, se enfrascaba en diálogos, Leaño, y finalmente el Guadalajara aprovechó. Curiosamente en el minuto 45 del primer tiempo, marca el 45 más 3 de añadido, 48 más o menos. Marca el gol, este chico Huerta, que le dio la oportunidad, un gran gol. Y ya en el 95, Ronaldo Cisneros marca el segundo que le da la victoria a Chivas 2-0 sobre Toluca. Es una buena victoria para Chivas, porque corta una racha de partidos sin ganar. Sí, antes Guadalajara realmente, o los postes, o el portero Luis García se interpuso en el camino al Guadalajara, que sí, mereció el triunfo totalmente. Insisto, no fue un partido, no es que el Guadalajara pueda sentirse ya liberado y decir, no, no, no. No jugó bien al fútbol, no jugó bien al fútbol Chivas, pero hizo lo necesario para ganar justamente sobre el Toluca, un triunfo que lo coloca en noveno lugar de la clasificación, en un sitio interesante, y yo creo que Marcelo Michel Año va a terminar mejorando a este equipo, vamos a ver hasta dónde lo puede llevar. Hasta dónde lo puede llevar. Pero va a terminar mejorando. Pero va a mejorar, sí. Mejoró de hecho el Guadalajara, se vio más metido los jugadores, quitando a Antuna, que de repente aparece y no aparece, está perdiendo el puesto de titular, pero bueno. Mira, hay algo ahí, José Ramón, hay algo ahí, no oculto, no sé si oculto, abierto, entreabierto, donde los jugadores dicen que entienden mejor lo que les dice Marcelo Michel Año, de lo que les dice Bucetich. Si yo fuera futbolista, José Ramón, y tú me dices, Faitelson, a quién quieres que te dirija entre Marcelo Michel Año y Bucetich, pues yo voy a escoger a Bucetich, obviamente. Pero bueno, las relaciones y la comunicación son diferentes. Si tú me dices quién quieres que te dirija, Mourinho o Guardiola, ¿a quién escogería yo? A Guardiola. A yo a Guardiola. Lógico. Bueno, está bien José Ramón, pero a ver, a ver, a ver. ¿Por qué? También entre Bucetich y Leaño hay un par de océanos de distancia entre lo que es un entrenador y otro, ¿eh? Pero bueno, Bucetich ya es historia de Guadalajara. No, 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 de acuerdo, de acuerdo. De aquí a fin de la semana, y después queda libre, ya mandó un aviso a Almeida, quedó libre, y ese equipo de San José no va a ser campeón, quedó libre. Termino mi contrato. No, 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 Almeida, Almeida está listo para volver, y espero que, y yo creo que ese es el plan que tiene a Mauri Vergara, ojalá lo pueda hacer, es ideal, que regrese, además va a regresar con, como tú dices, con la Chofis, ya en otro nivel futbolístico, con las pilas recargadas. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, si este Guadalajara ha mejorado, ¿el futbolista se siente más a gusto con Marcelo Michelaño? Bueno, está bien. Quizá, quizá se siente más cómodo, porque les habla, les habla, les habla como ellos saben. En América está en liguilla, José Ramón, en América está en liguilla por méritos propios o por factores externos. Siempre está en la liguilla, por ambos, por méritos propios, porque Solari ha hecho un buen equipo, aún faltándole jugadores importantes por los viajes que hicieron, logró montar un buen cuadro frente al San Luis Potosí, no jugó bien, fue un partido muy malo, se encontró con la jugada famosa del penalti, que el árbitro no quiso marcar, no quiso ver y el VAR tampoco. Y después, en una descolgada, le clavaron el gol, porque los jugadores del San Luis Potosí estaban como idos, pensando que el partido ya se había acabado, que el partido iba a marcarse el penalti. Total, que ni cuenta se dieron por donde llegó el colombiano, él esclavó el gol de la victoria y punto, se acabó. Y perdió el San Luis, 1-0 frente al América, que jugó bastante mal. Aquí está la jugada. Yo no le quito méritos al América, sí me parece que el árbitro y el VAR no quisieron ver un plan aquí muy claro. Y luego aparece una genialidad de Roger Martínez, porque el colombiano sabe jugar al fútbol, eso es evidente, cuando quiere. Fíjate lo que son las cosas, se pudo haber tirado cuando sintió el peso del defensorio. de San Luis, ahí cuando hace el desborde, no se tiró, aguantó, y terminó la jugada con un gol maravilloso. El América gana el partido, líder general califica a Liilla, pero a mí no me convence, me parece un equipo aburrido, me parece un equipo que, con todo respeto, le da puñaladas sartén al espectáculo. Es la primera vez que veo que Solari corre al grupo y se abraza con todos. Está muy bien, Solari que haga lo que quiera José Ramón, pero que este América tiene que jugar mejor al fútbol. A mí me aburre ver al América, estaba yo bostezando, viendo el partido, el partido todo el sábado, José Ramón. Yo también, pero menos en la jugada del penalti, dije, penalti, y resulta que no lo marcaron, pero bueno. Ahí me levanté, pero luego ya entendí cómo iba la situación. Vamos, insisto, vamos a ver qué es lo que dice. Ah, entendiste ya cómo va la situación. Ya, ya entendiste, qué bueno. No, no, no. A ver, Solari ha hecho un buen trabajo, ha sido práctico, porque por ejemplo este Roger Martínez, el que hace el gol, le llegó un día antes, procedente de su partido que jugó con Colombia, y de inmediato se trasladó a San Luis y lo puso a jugar en la parte final y le decidió el juego. 1-0 ante un San Luis que le faltó un hombre importante, Berterame, que es el que está haciendo los goles. Pero bueno. De acuerdo. Ahora, yo creo que con todo respecto, no sé si el América merecía la victoria, para mí ganó de churro, para mí ganó por esa jugada al final, ganó por el tema del arbitraje, pero bueno, es líder general, ya está calificado el Igui, ya está. Ya está calificado, tiene veintiocho puntos. Un torneo, José Ramón, que ya lo hablaremos en la hora cero, un torneo donde tigres y rayados que tienen mucho no muestran gran cosa, Cruz Azul no es el mismo, León da una de cálidos de arena, Pumas y Chivas ganaron el domingo, pero no pasa nada con ellos, bueno, ese torneo domina la América, es amo y señor de ese torneo. Es un torneo de plástico, de plástico. De acuerdo.